Hola amigos, hoy aprenderemos a hacer una deliciosa receta que me la solicitaron. Esta receta es un pollo a la naranja, es super sencilla, es deliciosa y es económica. Bueno, entonces vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a necesitar presas de pollo, las que usted requiera. Yo tengo aquí caderas, también lo puede hacer con filetes. Y si usted quiere, va a hacer presas así con los huesitos como esta. Puede quitarle la piel o se las puede dejar, cualquiera de las opciones va muy bien, ¿no? Entonces también necesitaremos pimienta molida negra, sal a gusto, dos hojitas de laurel, dos dientes de ajos, una cabeza de cebolla perla, dos tazas de zumo de naranja, pero que la naranja sea dulce, no naranja verde, para que no salga ácido esta preparación. Bueno, para balancear los sabores vamos a necesitar, si bien usted quiere, puede utilizar una cucharada de vinagre, el de su preferencia, o una cucharada de limón, de jugo de limón. Ya, vamos a necesitar un poquito de aceite vegetal, papas, yo tengo papas cholas, zanahorias, esto es opcional. Si usted quiere puede hacer esta receta sin esto, pero yo, a mí me la solicitaron con estos vegetales, entonces yo les voy a poner esto. Y para que nuestra preparación salga cremosa, yo le voy a agregar una cucharadita de fécula de maíz o maicena, pero esto es opcional. Vamos a empezar entonces sellando nuestro pollo. Vamos a hacer una pasta con el ajo, y vamos a agregarle aquí un poquito, solo un poquito de aceite. Miren, si usted va a utilizar filete que no tiene grasa, entonces le puede agregar si quiere un poco de mantequilla. Yo, como voy a utilizar presas que tienen un poquito de grasa, entonces yo solo voy a utilizar un poquito de aceite, así, miren. Vamos a sofreír este ajo. Se ven que no tiene mucho aceite. Bueno, entonces aquí vamos a sellar el pollo. Esto lo hacemos con la llama bien alta, hasta que se dore de lado y lado. Y aquí le agregamos al pollo la sal y la pimienta. Yo. Y aquí lo hago. Luego de unos 10 minutos vamos a retirar las fresas que ya están así bien selladas Miren y en este aceite que no es mucho porque yo le quité la piel aquí que está con el jugo del pollo vamos a sofreír la cebolla que la hemos picado en cuadros pequeñitos Ahí la vamos a sofreír con la llama baja un par de minutos Bueno, después de los 2 minutos aquí vamos a agregar las zanahorias que usted las va a cortar del tamaño que usted desee Vamos a agregar la hojita de laurel Son dos y no que estas se me hicieron así pedazos Vamos a ponerle las papas aquí Yo voy a ponérselas así en 4 partes, ¿por qué? Porque el pollo se va a demorar unos 15 o 20 minutos Y estas papas, si las pongo pequeñas, se va a desbaratar Entonces yo tengo que encontrar papas cuando el pollo ya esté Las salteamos aquí por un par de minutos nada más Y aquí vamos a devolver el pollo al sartén Con todo y su juguito Ya, entonces aquí nosotros le vamos a agregar Las dos tazas del zumo de naranja Le vamos a agregar una taza de agua Y le agregamos el limón o el vinagre Yo voy a utilizar un vinagre, el de manzana que tengo aquí, este Ya, y aquí vamos a tapar y vamos a esperar que este pollo se termine de cocinar por completo Va a demorarse entre 15 a 20 minutos porque ya le dimos 10 minutos de calor, ¿verdad? Pero si usted utiliza pechuga, entonces solo van a ser 10 minutos nada más Así es filete Pero aquí como hay huesos, vamos a darle de 15 a 20 minutos Con la llama media Luego de 20 minutos, este pollo ya está Miren, las papas no se desbarataron A pesar de que tuvieron 20 minutos aquí Y ahí entonces, miren Este es el punto de la salsa Si usted quiere, la deja ahí Pero yo le voy a poner un poquito de la maicena que le dije O la fécula de maíz Solo voy a ponerle un poquito ahí Una cucharadita Le voy a poner agua Una media taza de agua Y este aquí le vamos a dar 3 minutos más 3 minutos más y apagamos Miren, este es el punto en que va a quedar Este pollito, el jugo Usted aquí le comprueba la sal Si está a gusto Bueno, y ahí la apaga porque ya esto ya está Miren Apagamos y vamos a presentar nuestro plato Súper que rico Bueno amigos, finalmente nuestro delicioso pollo a la naranja está listo Yo lo estoy acompañando con arroz, con aguacates Pero usted lo puede acompañar como usted prefiera Porque miren que aquí ya tenemos las papas Pero aquí acostumbremos acompañar nuestras recetas siempre con arroz, ¿no? Espero y les haya gustado esta receta Amigos, antes me olvidaba Si usted utiliza presas así como huesito Esta receta se le va a demorar 30 minutos Si usted solo lo va a hacer con filetes Máximo 15 minutos Usted ya va a tener una receta parecida a esta, ¿no? Ahora sí me despido Ha sido un gusto Hasta la próxima Bye, bye Bye